Hola, bienvenidos un día más al canal Pumping Pie Girl El día de hoy vamos a preparar cookies Keto Tengo que decir que a mí las cookies Keto nunca me gustaron Pero con estas me he reconciliado y ahora ya me gustan las cookies Keto Para empezar os dejo la lista de ingredientes Y ya sabes, si te gusta este vídeo, suscríbete por favor Vamos a comenzar Empezamos derritiendo la mantequilla en el microondas Y luego la incorporamos al bol donde vayamos a hacer las galletas Ahora añadimos el eritritol Se mezcla todo bien Esto se puede hacer a mano, pero con máquinas más fácil Una vez que está bien mezclado echamos una cucharadita de estrato de vainilla O aroma de vainilla Si puede ser sin derramar, mejor Y un huevo Y volvemos a mezclar todo muy bien Cuando tenemos todo muy bien integrado Echamos la harina de almendra Media cucharadita de levadura de royal Y otra media cucharadita de goma santana Cuando la masa esté bien formada dejamos de mezclar y añadimos las chips de chocolate Ahora solo queda hacer pequeñas pelotitas con la masa Con estas cantidades tienen que salir 12 o 13 Ahora lo llevamos al horno 15 minutos a 190 grados En la mitad de ese tiempo Más o menos a los 6 minutos Tenemos que sacarlos y aplastar un poquito las cookies Una vez pasados los 15 minutos Yo les añadí 10 minutos más a 230 grados Para que se pusiesen doradas Eso depende de cada horno Así que miradlo e ir adaptándolo a vuestras necesidades Y ya estarían Mirad que pinta tienen las cookies Espero que os haya gustado Y si os ha gustado ya sabes Suscríbete y dale a me gusta Si te ha gustado este vídeo Te dejo en el centro el botón para que te suscribas A los lados tenéis dos vídeos más para que no os perdáis nada Y con esto y un bizcocho ¡Nos vemos en unos días!